Bienvenidos a un nuevo vídeo de la campaña de Call of Duty Mother Warfare Y hoy toca la misión de cautivos Toca saber Cómo Escaparon Farah y su hermano Porque ya vimos que de niños Los cogió el ejército Supongo que veremos algo Del estilo de cómo escaparon De donde estaban retenidos Después de varios años O algo así Así es que vamos con cautivos Prisionera desde 1999 Comandante Farah Karim ¿Pareces enferma? No me dan comida Hermana No pasa nada Puedo aguantarlo ¿Por qué no se han puesto juntos así? Te usan para Llegar a mí Antes tendrán que matarme No, Jadir Te necesito vivo Mira He robado una llave ¿De qué? Lo averiguaremos Aquí, toma Cógela La tengo Bien Escóndela El general Barco viene Sabe lo de los mensajes ¿Sabe que eres Karim? Ya veremos Este fue el que nos Nos enganchó Farah Farah Quítale tus Sucias manos De encima Espero que hayas disfrutado De tu hermano Quizá no vuelvas a verlo Cierra el pico Vete al rincón No me mires Farah Si pretendías escapar Pronto olvidarás la idea Mírame Hace un calor de la hostia En este puto país La que tiene sed Pues no me vas a dar agua ¿Verdad? ¿Quieres? No queda Vamos a darte agua Very Sígueme Ahí Siéntate Farah No tienes escapatoria Para nadie vendrá a rescatarte Aquí mando yo Solo yo puedo hacerte la vida Más fácil Bien Háblame sobre el comandante Karim Y los mensajes Karim está muerto Deja de protegerlo Piensa en ti He sido paciente Pero eso se acabó Mantente despierta Y no puedes ver a tu hermano Por última vez Esto va a estar guapísimo Intenta respirar Respira Farah Tú puedes Pensaba que querías ver a tu hermano Aguanta Opiat Respira Farah No te desmayes Eso es Así se hace Guau Vale Ya está bien De momento Eres fuerte Farah Sigue así Verás a Hadir Una vez más ¿Quién es Karim? Vete a la mierda Esa boca Silencio Tengo a una de tus hermanas No he dicho nada Farah Tranquila Callad Su vida está en tus manos Farah Aguanta y vivas Joder Morirá ¿Entiendes? Esta vez Tire más en serio Al otro lado Por ahí no Farah Hostia Eres buena Quieta Hacia el otro lado Era imposible Vamos a dejar esto perfectamente claro Aquí Has podido salvar una vida Te enseñaré No Por favor No Bridget Ha sido culpatoria Tendrás hambre Farah Come Y hablamos ¿Crees que es un juego? ¿Eh? ¿Crees que puedes ganarme? Se acabaron los juegos Tu hermano Me robó una llave ¿Dónde está? ¿Has perdido tu llave? Falta una Pero tenemos otras ¿Qué abre la llave? Te crees muy lista Karim Sí Lo sé Siempre lo supe Bueno ¿Dónde está la llave? Que tu hermano Me robó Adelante La tenías Mientes La registramos A fondo Madre mía Este país No es más que un criadero De terroristas He venido a esta tierra A traer ley y orden Y ninguna ladrona terrorista Hará daño a mi país Pienso proteger a Rusia ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Matadlos a todos Encerradlos en el albacer Y quemadlos No has salvado a los tuyos Farakarim Los has matado No aprietan mucho Joder Prision break No me lo faltaba Vamos a escapar de aquí De la prisión Necesito más piedras Vale Vale Y treparado ¿Dónde? Joder ¿Y de aquí no podemos coger nada? Vale Pues venga Ya os está molando esta parte Yo no pensaba que fuese así Tío ¿Esto es lo que más? ¿Esto es lo que más? ¿Esto es lo que más? ¡Crasy! ¡Esto es un lugar tan solo! ¡Esto es un lugar tan solo! ¡Esto es lo que más crazy! ¡¿Porque te vio a ti? ¡Ey! ¡Está bien! ¡Aquí está! ¡Está bien! ¡Está bien! y esto lleva aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de salir! ¡Bueno, esta ha empezado una revolución! ¡Vamos! 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 Es que no te da tiempo a nada, tío A nada Tío, me empiezan a llover granadas así todo el rato Las granadas estas me van a matar, ¿verdad? Estamos en la misma ¿Por qué lloven tantas granadas, tío? O sea, ¿qué las regalan con el pa... con qué? ¿Con qué las regalan? ¿Con el paquete de pipas? ¡Míralas, míralas! ¡Míralas, míralas! ¡Mátadlos a todos! ¡Buen trabajo! ¡Sois muy valientes! ¡Eso intentamos! ¡Gracias, Karim! ¡Están acercándose! ¡Eso está muerto ya! ¡Adelante, todos! ¡Sí, de acuerdo! ¡Uno junto a las cajas! ¡Los veo! ¡Póblenme! ¡Soldados expuestos! ¡Aroes! 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 ¿Dónde está? ¡No me deja devolver la granada, tío! ¡Se ocultan junto a las cajas! ¡Soldados! ¡Ahora, avanzad! ¡Entendido! ¡El helicóptero! ¡Eres barco! ¡El Winkobarco se marcha! ¡Esperas de un perro sin dignidad! ¡Vamos al almacén a liberar al resto antes de que sea tarde! ¡Seguidme, hermanas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En lo alto de la torre! ¡Un francotirador! ¡Está protegiendo la luz! ¡Ahí vienen a los prisioneros! ¡Vamos allí! ¡Seguid a caer! ¡Acelón! ¡Un vehículo! ¡Apuntadle! ¡Apuntadle! ¡Me tengo que cubrir! ¡Cobrime! ¡Cobrime! ¡Granata al torero! ¡Apuntadle! 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 ¡Fooral, este! ¡Cantar! ¡¡Granatle! ¡Los nuevos! ¡Mir오� ¡Kosver! ¡Apuntadle! ¡1, grasa! ¡D nodeima! ¡ Caso! ¡No la tarde! ¡ ROBERT Spaß 조ven! ¡Nos amen! ¡No hay nada! ¡FOR dead! ¡Apuntadles! ¡Mira! ¡Los adversos! ¡Los casos están! ¡FORjawaberson! ¡Los � ale el franco tirador! ¡Dolly! joder con las granaditas tío ahora nada ahora como cojones me han dado parecen soldados de metal gear van iguales tío vale eh ahora apeta el coche apeta el coche he muerto por el coche realmente está claro en mitad de la carretera me he tumbado a ver si tal pero pero nada nada jodido jodido tiro dos piñas tiro dos piñas necesito cubrirme ya me viene la granada tío que mira eh lo fino que te pone tío lo fino que te pone tío nada no da tiempo a nada no me está molando nada eh nada o sea y el fallo no es la dificultad el fallo es el quererlo hacer tan realista vale que los gráficos sean tal pim pam pero que la jugabilidad se vuelva que si te pegan un par de tiros mueres pues hombre tampoco lo veo yo muy no en serio me está apuntando no me has dado cuenta tío otra granada y ¡pum! ¡muerto! ya lo sé que me está apuntando a ver que hacemos ahí no hay ¿y cómo me da? ¡qué falso! no hay ángulo no hay ángulo no me puede dar no hay ángulo tío no hay ángulo es que es imposible tío no había ángulo venga me la tira a mí la piña ¿eh? no te lo pierdas no sé si lo he matado joder con las granaditas tío mira como rueda dios santo tío parece esto el final vale francotirador abatido baja confirmada podemos ir por aquí Karim los demás deben de estar dentro ¿quién es Karim? yo soy Karim recibimos tus mensajes teniente John Bryce y el... ¡ojo! sin barba Bryce sin barba no te alejes ostras el Bryce sin barba menuda entrada cuando he hecho esa entrada ya me lo lia que era Bryce porque vamos Jadir está quemando las pruebas y a los prisioneros vamos a entrar retiraos adelante despejado sacémoslo de aquí no abre esa puerta Karim yo abriré los negociadores así es como se conocieron id al norte evitad la carretera bravo 6 a Cobalt 4 tiempo de posicionamiento 10 minutos recibido mantente ahí daos prisa barco volverá para vengarse ya la diserna sí ya sabéis que os hará pagar por esto será el quien pague estaremos listos despejamos la carretera del norte acampar allí es seguro gracias la revolución empieza hermana la guerra empieza hermano en la guerra hay que tener ética no lo perdáis bravo 6 despegamos en 2 20 años de guerra civil civil pero incivilizada jadir está bien entrenado asociado secuestrado eso da igual él llevó el gas a Rusia lo hizo con la ayuda de Alcatala tiene la infraestructura y el personal bueno puedes culparlo personalmente no pero esto es más serio ahora hay dos opciones avisar a Moscú o dejar que Rusia pruebe su propia medicina morirá mucha gente inocente a manos de un activo occidental vale pues vamos al grano ¿qué sugieres? un viaje de negocios no autorizado exacto ¿quiénes irían? viejos camaradas ¿y el sargento? está listo yo puedo meteros después estaréis solos usad armas del país déjamelo a mí madre mía esto se va a poner muy interesante fue la capital antes que Moscú que buenos tiempos que te lo busco vamos por aquí creo que ahora es cuando de verdad se va a poner seria la campaña espero que no más difícil porque si morimos de una bala y media tío espero que no más difícil pero si más más modo de warfare ¿no? más que saquen personajes porque ya sabemos que van a salir más personajes molaría que saliese Ghost aunque dudo bastante sería una gran sorpresa que saliese Ghost aunque lo dudas es que si os está molando dejar un buen like apoyar la serie para que sigan habiendo más series porque ya sabéis que dentro de muy poco cuando lo tenga todo bien preparado empezarán a haber juegos que no son solo de Play 4 porque tengo un PC que me corre cualquier juego así que se vendrán juegos que no estén en Playstation 4 y nos vemos mañana con viejos camaradas